En el día de ayer, domingo, alrededor de las 21.15, tomamos conocimiento justamente de un accidente de tránsito en el ingreso norte de esta ciudad, en ruta 40, a altura kilómetro 1917, donde efectivamente se produjo una colisión. En este sentido mencionar que se trata de un vehículo Fiat Palio, el cual era conducido por un joven de 25 años, acompañado por su pareja de 21, lo cual ocasionó que en primera instancia colisionara justamente con el guarda-rail que se ubica sobre el sector este de la mencionada ruta. En este sentido, decir que a esta pareja la atendió personal médico del hospital, que se encontraba de guardia, y luego de haberlo revisado y atendido, tenemos la certificación, digamos, que por suerte se trataba de unas lesiones leves, digamos, dado que tuvieron unas colecciones justamente en lo que es la zona de la ropa de acá. Sobre cómo se genera este accidente, hubo dos circunstancias, si se quiere hablan de la misma situación, un camión que se dirigía en sentido sur-norte y el vehículo en sentido norte-sur, hasta aquí esto está determinado. Pero, según testigos que venían detrás del Palio, sostienen que el camión se tiró hacia el ingreso al barrio San José o a la estación de servicio y obligó al Fiat a esquivarlo y dando finalmente contra el guardrail. Ustedes tienen otros datos que son, de alguna manera, correlativos, pero con otra intención, ¿no? No, comentar, digamos, que en esta situación, en principio, en la coalición propiamente dicho, se encuentra este vehículo Fiat Palio, quien, conforme los primeros datos recabados por personal policial que concurrió al lugar, perdió el control justamente del mismo y destacar, digamos, que hasta el momento no tenemos el escrito o la denuncia correspondiente por parte de este conductor, quien podría delucidar cómo fueron estas situaciones, ¿cierto? Así que, bueno, se está trabajando en este sentido, pero, como menciono, no tenemos la denuncia todavía del conductor del Palio. Acá nosotros estuvimos trabajando anoche en un lugar y graficaba esto también el camionero, que él vio que el Fiat venía descontrolado y para esquivarlo se dio hacia la mano izquierda. No es la primera vez que allí ocurren accidentes, ha habido muchas muertes. En su opinión, y tratando la temática accidentológica, ¿es necesario ya colocar Wall Rights para determinar una zona de acceso específica al barrio tanto San José como a la estación de servicios? Así es, justamente, como bien decís, en este sector, justamente, que es una zona, digamos, donde hay una amplia calzada, justamente se producen, han producido distintos accidentes de tránsito, lo cual sería importante poder contar, justamente, con un guardarrael que limite las zonas para el ingreso al barrio o a la estación de servicio. Así que, conforme tengo entendido, hay una presentación ya en el Consejo Deliberante sobre esta situación, así que, bueno, esperemos que en lo próximo, digamos, se pueda concretar esta medida de seguridad. Sí, debería haber semáforo, creo que sería lo más lógico. ¿Cómo están de salud los dos jóvenes, su comisario? Como mencionaba, conforme el parte médico extendido por el hospital local, simplemente recibieron lesiones leves con unas correcciones en la zona del rostro, nada más. Gracias.